Este hijo duro, eh. Se equivocó. Ah, me lo volví. No, mate, me te voy a traer a la botesía. Eh amigo, ¿cómo me rompás? Sí, buenísimo, eh. Wow, lo que pasa es que estoy jugando a mil tantís. No, yo creo. No, me voy a reemplazar nunca, señor. No. What? ¿Por qué me miras? No. 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 ¡Suscríbete!